Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy jueves 29 de septiembre. Contaremos con la regencia de Júpiter. La alineación de Plutón y de Neptuno podría afectar en muchos casos la armonía laboral para algunos de los hijos de la rueda astrológica. Se deben mejorar obviamente con prudencia tal y como lo sugiere Venus las relaciones interpersonales en el trabajo. Los celos profesionales y la envidia podrían hacerles pasar un mal rato especialmente a aquellos que trabajan de una manera independiente que podrían conocer la cara oculta de la competencia desleal. De otra parte, tengan en cuenta que la economía no se fortalece nunca con préstamos en el amor. Y según Venus, mientras que los casados siguen en pie de guerra sin control alguno e incluso recurriendo a la violencia, los solteros en la mayoría de los casos están sintiendo que el destino se opone a sus intereses y muchos ya están aceptando los hechos. La energía cósmica los alienta a ser realistas cuando se colocan los sueños en manos del azar. Ahí las perspectivas podrían aumentar o reducirse. No prometan lo que no puedan cumplir. No juzguen sin conocer la realidad y menos sin tener conocimiento básico sobre la persona que se pretende dejarse llevar por atributos físicos o por intereses económicos pudiera llevarlos a la misma frustración. Bueno, veamos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, no solamente Marte como ese regente del signo, sino el mismo sol pudieran garantizar que pueden ascender y cristalizar sus sueños en materia laboral, la independencia y en general el crecimiento personal, incluyendo en ello lo financiero. Importante sería que revisaran los biorritmos para no ir a perder el impulso en el amor. La luna les podría proporcionar gratos momentos, pero algunos tendrían que someterse a la pasividad y a la reticencia de sus parejas. Tauro, ese tránsito de la luna en la órbita de Mercurio favorecerá las relaciones interpersonales en el trabajo y el día en este aspecto transcurrirá sin mayores contratiempos. Sin embargo, algunos se están quejando de la situación económica. Si depuran el entorno, pudieran recuperarse fácilmente en el amor. Muchos son los que deben de hacer caso omiso de la información que reciben de terceras personas. Muchas parejas rompen las relaciones por darle crédito a los demás, a aquellos que son envidiosos de la felicidad. Eminis, ese terigono entre Marte, Neptuno y Saturno le sugiere a estos nativos regidos por Mercurio no pensar tanto en los demás, descuidando asuntos tan importantes como lo es lo relacionado con el trabajo personal y la familia. La economía requiere de atención especial, aunque es posible que unos pocos reciban una ganancia ocasional. En el amor, la mente podría saturarse de ideas constructivas para fortalecer la relación. Venus les hace una sugerencia, verificar primero el estado de los biorritmos. Cáncer, Júpiter, en una elogación y transitando hacia la casa de Aries, le sugiere a estos nativos regidos por la luna no acariciar tanto los problemas. A cambio de ello, lo mejor es darle solución, especialmente en el caso de los que son independientes, algo frustrados por la situación. Mientras que respiren, deben de seguir luchando. En el amor, la propia luna que los rige, le sugiere aprovechar su tránsito, planear desde ahora una salida con la pareja el próximo fin de semana, para así romper la odiosa rutina. Leo, es posible que algunos de estos nativos regidos por el sol hoy sean tentados para formar parte de una sociedad. Sin embargo, con Neptuno en Tauro, la sugerencia es no ir a hacer tratos comerciales con nativos que pertenezcan al elemento tierra, Tauro, Virgo o con Capricornio. En el amor, la luna está pasando por el sector del romance, el placer y el erotismo. Pero tengan cuidado, porque tanta condensación de emociones y de sentimientos acabaría por hacer mella en el carácter serio y tímido de algunos. Virgo, hoy la preocupación de estos nativos regidos por Mercurio, aunque no en todos los casos, pudiera ser un problema de carácter jurídico por una deuda a la cual no le han prestado atención. Tendrán que conseguir dinero y conciliar o pagar todo. Pero un préstamo no es la solución. En el amor, muchos deben de modificar el carácter. Los problemas laborales o económicos no son por culpa de la pareja, sino por descuidos personales relacionados con los biorritmos. Libra, hoy el mensaje de los astros va dirigido a los independientes de este signo. Descuidar un negocio por malas ventas es un error peligroso. Deben de buscar nuevas estrategias, aumentar la publicidad y renovar el surtido. De acuerdo, claro está, a la época. En el amor con la luna como cómplice, Pues muchos enamorados, especialmente aquellos que están separados y buscando una reconciliación, pudieran lograrlo. Pero deben de ser prudentes y cumplir con los compromisos pactados en la reconciliación. Escorpio, el ingreso de Mercurio. Ahí en la casa de Acuario, me dice a mí como astrólogo, que en el caso de muchos de estos nativos, los cambios que desean realizar deben de tener un sentido práctico y benéfico, no sólo en el plano laboral, sino también a nivel de la familia. En el amor, el día pudiera ser particularmente muy productivo para solteros y separados que buscan compañía o buscan esa media naranja. Sin embargo, Marte le sugiere no ir a entregarle el corazón a nativos del elemento tierra, tauro, virgo o capricornio, sagitario. La elogación de Plutón podría ser benéfica para la mayoría de estos nativos regidos por Júpiter. Sin embargo, la luna me dice a mí que muchos están invadidos por energías negativas que deben de neutralizar para que éstas no impidan el avance positivo. En el amor, el día será propicio para fortalecer la relación o para lograr, en el caso de los condenados, el perdón y el regreso a casa. No será fácil, pero Venus los apoyará. A nivel de la salud, traten de reducir el consumo de la sal al igual que el consumo del azúcar. Capricornio, gracias al apoyo cósmico del sol, hoy, algunos de estos nativos regidos por Saturno pudieran demostrar sus dotes organizativas y esa capacidad de liderazgo ahí en el área laboral. Algunos querían un ascenso, pues bien, hoy podrían lograrlo. En el amor, no hay más cierto que el refrán que dice, el que juega con candela podría terminar quemado. Efectivamente, Venus me dice que algunos infieles pudieran ser descubiertos hoy. Así que prepárense, Acuario. Hoy, con el ingreso de Saturno ahí en la casa de Libra, se pudiera garantizar que algunos de estos nativos puedan sacar adelante o compartir iniciativas laborales. El éxito estaría garantizado a menos que los biorritmos se encuentren bloqueados. En el amor, los solteros deben de tener cuidado porque la modalidad de algunas personas es convertirse en terroristas emocionales. Pudieran ser dominados con fines lucrativos a nivel económico o utilizados también en el plano sexual. Pisis, la influencia de Urano será nociva en el día de hoy para estos nativos regidos por Neptuno que según la posición de Plutón tendrán que enfrentarse a situaciones incómodas en el sitio que trabajan. En el amor, muchos deben de tener cuidado porque pudieran ser recibidos en las horas de la tarde o en la noche por una pareja supuestamente herida en sus sentimientos y con el corazón sangrando por la traición. Primero, escúchenla y si gustan, háganme una llamada porque en varios casos hay intrigas a su alrededor. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que con ese cariño, que con esa entrega de siempre, los escribo a diario, los grabo en mi propia voz y los subo a las redes para compartirlos con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Yo me despido deseando que a partir de estos momentos en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad. La invitación amable y cordial para que ustedes me visiten mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy mi canal de YouTube y se suscriban. Mil felicidades.